hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar del idol de bullies market cap bullies market what why sales bot tienes un esta es una empresa que se dedica a pues encontrar descubrir todas las ventas de criptomonedas vía bullies market cap o sea que está estupendamente aquí tienes la stock trending las últimas horas vamos básicamente que tienes todas las ventas de criptos del mundo y esto tiene pues un airdrop vale este es la consultoría del proyecto este es el contrato está en la vainas smart chain y sólo tiene un low risk o sea que está perfecto este es el token que se va a distribuir dólar bmc bueno y en el airdrop hay que hacer una serie de tareas ok se van a distribuir pues un millón de toques que son pocos ahora de hecho son muy poquitos y te toca 6 te tocan 6 en cada si haces en la consultoría así que está perfecto esta es la página y aquí está en la venta del token qué bueno que porque todavía quedan unos cuantos días para la preventa pero que sí que te puedes apuntar al airdrop el airdrop acaba el 15 de mayo sea hay 30 mil toques el 3% del supli y bueno pues tendrás te tocará vale ahí digamos que hay dos partes hay un pool para de referidos de y hay un pool para son 36 mil para referidos y 24 mil para participantes pero vamos sinceramente si te tocan 6 tokens de un millón me parece una pasada parece fantástico muy muy bien bueno este es el bot el bot asociado al airdrop vale ejecutan las tareas y ganas 6 y luego se reparten 6.000 entre los 500 referidos te tienes que unir al airdrop y registrarte te unes vale y las tareas son muy sencillas unirte al telegram unirte al telegram group y al telegram channel vale perfecto unirte al seguirlos en twitter y retuitear el post que está fijado al principio sencillo sencillo seguirlos en medio también el canal medio sencillo unirte al canal del promotor también sencillo y unirte a la cuenta del twitter del promotor telegram y twitter perfecto te registras das el captcha colocas tu correo colocas la el la cuenta del vainas smartchev y perfecto sigues pones el link de twitter que con el que ha seguido que es tu cuenta de twitter colocas el tweet que ha retuiteado del te unes a medio en este es tu canal de medio aquí está nuestro te unes al canal de medio del promotor y te unes al canal de telegram del promotor vale todo esto son cinco minutos y listo ya tienes tu link de referidos ya tienes tus seis toques que para nosotros si sólo un millón nos parece poquísimo este es uno de los mejores que hemos visto cuánto se distribuyen después de que esté listado en un sex vale tardará en distribuirse pero nos parece muy barato además de la venda se marchen con lo cual se pueden mover fácil y hombre con un poquito de suerte pues esto puede llegar fácilmente a los 50 100 millones pues multiplicarlo por 5 por 50 o por 100 y ese es el beneficio que le vamos a sacar a los 6 6 por 50 son 300 6 por 100 son 600 a nosotros este es de los que más nos gustan este es de los que más nos gustan un abrazo y hasta siempre acción la e